¡Mueva su cola! ¿Qué nos decías usted, Trey, del admirante del mundo? Nuestros espaios han despertado un mensaje británico. Tres marinos ingleses han despertado mientras que hay una misión. ¡Maldiga esos bastardos ingleses! La misión estaba a la isla del Crenio. Bastante de esta piedra del tesoro. Deja disco abajo el admirante del buggy. ¡Cuida, Burwick! Muchos medales de dobluns fueron enterrados allí. Mi madre tiene un pollo. Tengo gusto del pollo. Deseo y se pollo, que same pollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!